Que hoy en Giros Fuera les tenemos una sorpresa, vamos a ver esto Hola Tamara, hola Ale, espero que estén muy bien, les mando un abrazo Por aquí los saluda su amigo Gabriel Coronel, a toda mi familia de Giros de Canal 13 en Puebla Les mando muchos besos, muchos abrazos Y aquí les voy a contar un pedacito de que significa para mi echar pa'lante y el video musical, ¿no? Esta canción es una canción que muestra una historia muy profunda Una historia de desamor, una historia quizás de un tanto de tristeza Él dice que por más que quiera echar pa'lante no puede olvidarla Entonces para el video, el video lo grabamos en Cuba Nos fuimos a Cuba cuatro días al rodaje del video Y desde el momento uno nos sentamos todos, directores, productores Y dijimos, ¿a dónde vamos? Y yo siempre me planteé mostrar una historia llena de mucho drama, de un tanto de drama Porque yo sí quería dejar claro de que ninguno de los dos en la historia habían hecho algo malo Simplemente fue algo del destino Nada, hay mucha sangre, hay un tanto de violencia, ¿sí? Hay esa persona muriendo de desamor Yo creo que nada, me encantó aparte todo el tema de la fotografía Tuvimos un carro con lluvia, lluvia artificial Que fue maravilloso, ¿no? Todo este set y todo lo que ocurría Toda la parte del cuarto destrozado Porque generamos dos cuartos Uno donde estaba todo perfecto en la relación Y otro cuando ella ya no estaba Así que mira, Cuba nos regaló algo maravilloso Que fue un gran equipo de trabajo En unos grandes establecimientos Y fue algo muy especial Definitivamente no se la dedico a nadie No se la hice a nadie Fue algo que nació por creatividad Y así se dio Echar para adelante es una canción muy especial De verdad, para mí es algo muy especial Y me encanta que pueda compartírselas ahora a todos ustedes Quiero invitarlos a que me siguen en redes sociales Arroba Gabriel Coronel En todas las redes sociales Ahí estoy completamente para entretenerlos Y hacerlos parte de mi vida Gracias por todo el cariño Por todo el apoyo Y sin más que decir Aquí los dejo con Echar para adelante Muchos besos En esta cama vacía solía besarte Con mi boquita picante Iba recorriendo tu disfraz Yo estaba cara y de frente me daba veneno Y yo jugando con fuego Me hice adicto a todo lo que das Soy yo quien siguió la corriente Y aunque yo quise tomar la serpiente El jueguito me salió mal Ay, ay, ay Por más que quiero echar para adelante No puedo olvidarte Eres irresistible Mi vida No quiero reemplazarte Por más que busque la manera Y yo vencia a cualquiera No puedo olvidarte Eres irresistible Mi vida No quiero reemplazarte Te has vuelto irresistible Niña Lo que es bueno no se olvida Si somos amigos Niña Ve, juega conmigo, amiga Sabes que a tocar ¿Qué tal, Leo? Buena, eh Me gustó Me encantó Porque la verdad tiene una gran producción Pegajosa La letra Bien hecho el video Me encantó Así es que a Gabriel le mandamos un beso enorme Y le agradecemos solamente Buena rola, hermano Y pues aquí apoyándolo Que eso se trata, apoyar Y el talento